Vale, sí, sí, tú, antes de nada decirte que ayúdame a llegar a los nueve mil suscriptores suscribiéndote y ponme un comentario que yo siempre respondo todo. Aparte, si te suscribes ahora, vas a ver una cosa, vale, una frase en la parte de suscripciones que es la parte de comunidad, es la que pongo muchas veces, pon aquí abajo, saludame y en el próximo vídeo estarás en un lado. Por eso, suscríbete para ver ese apartado, así que nada, vamos con el vídeo. Vale, chavales, hoy me voy a enseñar un jugador de Play 4, vale, de mando, que mató al mismísimo tefue de teclado, quizás, en el mejor jugador del mundo. En locuras del Fortnite, para mí, es decir, la que más locuras hace. Bueno, pues sí, en el torneo ya disputado hace un mes o por ahí, se enfrentaron un montón de streamers, jugadores buenos de Fortnite, para un torneo, vale, con más de un millón de dólares invertidos en él, vale. Y bueno, en este torneo había tanto gente de Play 4 como de teclado. Y sí, es un torneo en el que es una partida privada, se enfrentan 100 jugadores súper buenos en los que compiten para ganar el gran premio. Y sí, evidentemente, el final es un caos, vale. Se enfrentan más de 20 personas en un punto flipante. El punto es chiquitísimo, vale, chiquitísimo, pero te digo yo que es chiquitísimo. Y diréis, no, es que aquí hay muchos campeones, no. Se trata de sobrevivir e intentar ser el último en pie para llevarte el premio. Por eso, no es jugar campero, sino es jugar listo, vale. Aparte, tenía siempre una táctica que es doble, en plan, un cubo de cuatro más otro al lado, y los une editando, vale, se une editando. Es una táctica así de las Skyrims que hay. Y nada, bueno, sí, te fue, el gran te fue, fue muerto, lo mataron, lo mató el mismo Nick Merckx, vale. Si no, ahora lo estaréis viendo en el vídeo. Estaba Ninja reaccionando, vale. Y nada, creo yo que, yo que sé, me ha impactado, ya que al mismísimo te fue, que le mató uno con mando, es bastante tocho. Y nada, os dejo el momento que, en el que lo mató. Y espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis todos, que dejéis un buen like, sobre todo. Petad el botón de like, petad el botón de suscripciones, a ver si podemos llegar a los 9.000 suscriptores. Y nada, nos vemos en la próxima. No, 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 no. Y nada, no, 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 no. ¡Suscríbete!